¡Viejito! Sí, mi amor. ¡Viejito precioso! Sí, mi muñeca. ¡Viejito chingüengüenchón! ¡Viejito! Sí. ¡Belleza de mi vida! ¿Me firmas unos chequecitos? Sí, mi amor, pero no voy a poder porque tengo las muñecas amarradas. ¡Ay, verdad, mi amor! ¡Ay, discúlpame qué tonta que soy! ¡Ay, mira, hoy no me he dado cuenta! ¡Ya! ¡Ahí está! Ahora sí firma, pues, viejito. ¡Ay, ya desamarraste! ¡Ya! ¡Ay, mi amor, pero tiene las muñecas todas moradas! Sí, no importa, es prima dura. Sí, sí, sí. Mira, ¿sabes qué? La próxima no te aprieto tanto. Ya, mi amor, ya. Ya. A ver, acá firma, ¿ya? Ya. Acá. Firma ahí para... Pero, mi amor, estos chicos están en blanco. Este... Eh, firma nomás, viejito, que en la noche... Sí. ...te hago cositas ricas. ¿Me hace cositas ricas? Claro, te hago. Mi mazamorrita molada, mi arroz con leche y mi firma golpeada. ¡Ay, qué rico, qué rico! Y ese viejo es más hue... Sí, 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 claro. Te voy a dar tu mazamorrita, tu cosita que ella... Firma, pues, hijito, firma, firma. Mi amor, cándame el lapicero. Pesa mucho. ¡Ya firma, carajo! ¿Una vez? Vamos a ver cuando le cuentan mis hijos. ¡Firma, mierda! ¡Caramba, firma de una bella tanto tontero, hombre, ya! Se acabó, listo. Se acabó como una tarada, hombre. Que se entere, mis hijos. Y encima te voy a quitar la patria porque está de tus hijos. Ya, te fregaste. Por payaso. ¿Quién será? ¡Fido! Sí, tía Gracelita. Fido, abre la puerta. Ya, tía Gracelita. Una manzanita, pues. Está bien, hijo, está bien. Come nomás. Ahí voy, tía Graciela, no se preocupe. Quiero ahora sus órdenes. ¿Sí? Tía Graciela, un regalo. Ah, ya. Debe ser de mis hijos que me han mandado por el Día de la Madre. De hecho. ¿Sí? No, tía Graciela, no. Es un huevo de Pascua. Ya. Y tiene una tarjeta que dice, con cariño, para el tío Felipe. Un huevo de Pascua. Ajá. Pero si las Pascuas fueron en marzo, algún desubicado seguro. Seguro, tía Graciela. Bueno, disfrútalo un rato, ¿eh? Mira, tía Graciela. Porque luego, lo quemo. Ya sabes. Ay, qué malo. Tío, tía Graciela. Vamos al patio para sacarte tus pulgas, hijo. Ya, tía Graciela. Termino de meter el huevo y paso, tía Graciela. No te preocupes. Ya, hijo. Apúrate, quiero echarte bastante carosena en la ingle. Vamos, tía Graciela. Su madre, estoy con una picazón. Sí. Ajá. Papá. ¿Me parece o el huevo me está hablando? Papá, soy yo, tu hijo Francisco. Ay, nace un pollo carioco. Qué bonito. Qué lindo. Papá, por... Ay, qué lindo. Papá, por favor, soy yo, Pancho. Ay, Pancho, mi hijo, rescátame, me tienen secuestrado. Por favor, llévame conmigo. Sí, vamos, vamos. Sí, de una vez llévame. ¿Qué pasó? Papá, solamente quiero saber, antes de rescatarte, si me has desheredado, si has firmado ese infame documento. Si me dices que no, te doy un abrazo intenso, lleno de amor y cariño. ¿Y si te digo que sí he firmado? Te tuerzo el pescuezo como un pollo. Ay, no, 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 no he firmado ningún documento, no, no. Lo sabía. Te amo, padre mío. ¿O si lo he firmado? Te mato, viejo maldito. No, 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 no he firmado ningún documento. Regresó el amor de hijo. Gracias, 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 gracias. ¡Viejo! Dios mío. ¡Viejo! Es la víbora. No digas que me has visto, papá, ni que estoy dentro del huevo. No. Ya sabes, no me has visto. No, hijo, no. Muy bien. Seré mudo como una tumba. Día Graciela, la última pulga que me falta, pues, sácame que te acabe. Espérate, pues, chiquito, estoy cansada ya. Oye. Sí. Me pareció que tú estabas hablando con alguien. No, 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 estás fantaseando. No, hijo. Ay, ya, ya. No, no, estaba pensando. Bueno, como ya disfrutaste de tu huevo, ya es hora de quemarlo. Y una vez... No, no quemes a mi hijo, no, por favor. Oye, un momentito, ¿cómo que, hijo? Eres un huevo, oye, tarado. Ay, Dios mío, ya comenzó el Alzheimer ya. ¿Sabes qué? Ya, mételo a la hoguera de una vez. Incéntelo esto ya. Ya, ya, ya. No se lo cometeaba. No. ¿Quién dijo no? Mi hijo Pancho que está acá dentro del huevo. ¿Pancho? Sí. Piquito. Viejo soplón. Ay, la caja. ¡Pancho! ¡De Graciela! ¿Pero qué haces acá en mi casa, oye, chupasangre? Calla, vieja chupacabra. Uy, 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 uy. No me voy de esta casa sin llevarme lo que más amo. A mi viejo nadie lo toca. Estoy hablando de la caja fuerte. Oye, mírame. Tú no te vas a llevar ni un alfiler de esta casa. Y a ti. A ti te dije, te dije, te dije, te dije que no hablaras de más. ¡No rescátame, mi amigo! Ahora vas a dormir calato con los alacanes. ¡No! ¡No! Vieja maldita bruja. Padre, voy en tu rescate. ¡Pido! ¡Pido! ¡Sáquete de monte la casa! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué barbaridad! ¡Ya, ya, ya! Retírate, retírate, retírate. Ya. ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¡Pobre mi padre! ¡Los vas a matar de un infarto! ¡No, no, no, no! ¡Papá, voy en tu busca! ¡Papá! No, no te vas ahí. ¡Déjeme! ¿Dónde vas ahí? Tú no vas a ir a ningún sitio acá, ¿ya? Así que retírate, por favor. ¿Pero qué hago yo? Un Francisco Tutela, Van Breugel Douglas, Van Helsing, un hombre con Charles, Glabor, Rancio Abolengo, aristócrata por naturaleza, todo un duque de Holanda, tierra de los tulipanes, hablando con este streptococo. Oye, mira, mira, a mí no me vengas a traer acá tu extracto de coco, compadre, retírate, te estoy hablando, lárgate, lárgate, anda, trabaja, mira, ahora que se acerque el Día de la Madre, anda, vende tarjeta, vende rosa roja, anda, anda, trabaja, compadre, lárgate acá, lárgate acá, lárgate acá, lárgate acá, lárgate acá, te estoy hablando, ¿ah? Oye, oye, a mí me respetas, oye, pelo de poto. A mí no me vengas a insultar, ¿cuál pelo de poto, compadre, ya? Pelo de poto. Agarra tu huevo de pascua y te retira de acá de una vez, compadre, ya, arranca, arranca, arranca. No, qué ignorante, qué bestia, huevo de pascua, ¿cómo ha sido un huevo de pascua? El huevo favorito, la joya preferida de la zarina y el zar, Nicolás II. Oye, mira, oye, pelón, a mí no me vengas a ofrecer acá a tu paquete de harina, menos tu agua de zar, ni tu plato de segundo, compadre, lárgate acá, te estoy hablando, lárgate, lárgate. Ya me cansaste, soy cabeza de rodilla, lárgate, vete de acá. Arranca, arránca, 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 arráncate, respeteme, ¿qué le pasa? ¿Qué te va a respetar? ¿Ah? No, te va a respetar, compadre, lárgate acá, lárgate acá. Ay, no. Ya me estás amargando, ya me estás amargando. Ay, no. Te gusta el golpe, ¿no? Te encanta. Bueno. Lárgate acá. Mira, he hecho todo lo posible, he agotado todos mis modales, lo siento, Frida Holler y el dedo meñique. Oye. Oye, yo loco, a tu madre. No, 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 no. Bueno, aunque sea me llevaré las joyas. No, 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 no. ¡Gracias!